Hace tiempo, realicé un video sobre este caso, siendo uno de los primeros en la plataforma de YouTube. Pero ya pasaron muchos años y demasiadas cosas salieron a la luz, por lo que quise actualizar el video con toda la información que existe al respecto. El caso de Anakim Tancara despertó mucho dolor y repulsión en la sociedad boliviana, mostrando que las mujeres también pueden ser capaces de perpetrar los crímenes más aberrantes, actuando con manipulación y frialdad para lograr su objetivo. Antes de iniciar con el video, quiero enviar saludos especiales para Mónica Canaviri y Valeria Montero. También para el miembro excéntrico veterano Solinovo. Anakim Pedro Tancara Suárez nació en la ciudad de La Paz, en Bolivia, dentro de una familia normal, hasta que en el año 2004 su madre los abandonó. Desde ese momento, tanto Anakim como su padre y su hermano menor no volvieron a saber más de ella. Sin embargo, pese al abandono de su madre, su papá siempre hizo todo para estar junto a sus hijos. Era muy dedicado y les brindaba apoyo emocional, cariño y procuraba que nunca les falte nada. Compartían diversas actividades como jugar fútbol o ver películas. Las favoritas de su padre eran las de la saga Star Wars. De hecho, Milton le puso Anakim a su hijo mayor por el gran fanatismo que tenía hacia estas películas. Anakim siempre sobresalió como un buen estudiante y muy educado, alejado de todo tipo de vicios, destacándose en otras actividades como el deporte y la música, debido a que le gustaba tocar la guitarra. Para el año 2015, se graduó del colegio y como siempre tuvo sus valores bien marcados, decidió estudiar la carrera de Derecho para convertirse en un abogado y brindarle justicia a los más necesitados. En el año 2018, comenzó a estudiar en la Universidad Pública de El Alto. Su padre estaba muy orgulloso porque, además de estudiar, también trabajaba reparando celulares y, con ese dinero, ayudaba en casa y costeaba sus gastos de la universidad. Pero, dentro del ambiente universitario, se cruzaría en su camino una joven llamada Luz Maya Rubí Peralta, de 21 años. Se conocían desde hace tiempo, primero como compañeros de curso, luego como amigos y, posteriormente, se hicieron novios, debido a que compartían gustos similares en la música, el anime y el manga. Ambos percibían el mundo de la misma forma. La joven vivía junto a su madre en la ciudad del Alto, en Río Seco, y su padre trabajaba como abogado estando presentes en la vida de su hija. Era una chica que se consideraba gótica, queriendo cambiar su look constantemente y buscando llamar la atención con su comportamiento. Para muchos, su forma de ser era algo polémica, pues, mientras que algunos de sus compañeros la apreciaban, otros no la querían cerca. Sin embargo, Anakin estaba muy enamorado de ella. Era atento, cariñoso y buscaba complacerla en todos sus caprichos. Eran la pareja tierna del curso y, aunque se veían felices y amorosos, tenían varios problemas. Mientras que Anakin subía las fotos de los momentos que compartían juntos y era romántico, Luz siempre se comportó de manera más fría. No publicaba nada de su relación en redes sociales y era muy autoritaria, queriendo tomar las riendas de la relación, además de ser violenta con Anakin cuando se molestaba. Milton vio que su hijo estaba alegre cuando inició la relación, pero al poco tiempo se percató de que discutían bastante y que Anakin estaba perdiendo ese ánimo que lo caracterizaba. La situación llegó a su límite cuando en la festividad de carnavales de 2021, Anakin llegó a su casa con rasguños en la cara y el brazo. Su padre, debido a la confianza y cariño que le tenía, lo aconsejó. Le dijo que era mayor y respetaba sus decisiones, pero que debía tener cuidado, pues una persona que lastima a otra cuando supuestamente la ama, no es alguien bueno. Aunque Anakin no dijo nada en ese momento, tomó el consejo de su padre, alejándose de Luz y poco tiempo después terminando su relación tras un año de estar juntos. Los más allegados a la pareja se sorprendieron bastante cuando se enteraron de que fue Anakin quien terminó con Luz, ya que ante todos ellos él era quien estaba más enamorado. La joven se puso triste por la ruptura, pero lo que le molestaba más fue que Anakin haya concluido con la relación. Poco tiempo después consiguió una nueva pareja externo a la universidad. Era un joven de 23 años llamado Álvaro Roberto Salinas. Provenía de una familia desintegrada en la cual sus padres se habían divorciado y quedaron en malos términos. En su adolescencia se fue a vivir con su padre y su nueva esposa de 20 años al norte de Bolivia. Álvaro mantuvo un amorío con su madrastra teniendo relaciones sexuales con ella en la casa de su padre. Cuando los descubrió, echó a su hijo a la calle y no quiso volverlo a ver. Fue así como llegó a la ciudad del Alto y con la ayuda de algunos familiares terminó el colegio e ingresó a estudiar gastronomía. Consiguió trabajo en un restaurante y ahí conoció a Luz. Pese a que estaba con una nueva pareja, ella seguía teniendo contacto con Anakin. Le llamaba y escribía constantemente, acosándolo en su trabajo o cuando se encontraba ocupado. Anakin le dijo que seguirían hablando, pero no habría ninguna posibilidad de que volvieran a estar juntos. Álvaro estaba al tanto de la obsesión que tenía Luz por su ex, lo que lo molestaba bastante, pues se sentía a la sombra de Anakin. Por eso buscó una oscura solución a sus problemas. Le confesó que no estaba cómodo con el comportamiento que tenía hacia su ex y le dijo que necesitaba una prueba de amor. Una diferente a la convencional. Le propuso matar a Anakin como una muestra de amor y lealtad hacia Álvaro. En ese momento, Luz no dijo nada, pero la idea se quedaría en su mente. El lunes 30 de agosto de 2021, Anakin, de 24 años, salió de su casa rumbo a la universidad para rendir un examen y entregar un trabajo que tenía pendiente. Estaba feliz ya que se encontraba en su tercer año de carrera y no le faltaba mucho para concluir y poder ejercer como abogado. Se suponía que iba a regresar luego de concluir sus actividades, pero el joven no volvió. Esa noche tenía planeado encontrarse con su exnovia, Luz Peralta. Ella lo citó en Río Seco para encontrarse y posteriormente ir a su casa. Lo que no sabía Anakin era que estaba cayendo en la trampa que le tendió Luz. Al principio, el joven se negó a verla ya que sabía que estaba con otra persona. Pero Luz inventó que terminó su relación con Álvaro, así que Anakin accedió a verla. Al mismo tiempo, le envió un mensaje a Álvaro citándolo a una hora diferente para que viniera a su casa. Estos mensajes quedaron como evidencia en sus celulares. Cuando ingresaron a la casa de Luz, ella se portó cariñosa con Anakin, seduciéndolo con besos y caricias. Su padre tenía un mal presentimiento, sobre todo porque no respondía a las llamadas. A las once de la noche, le escribió un mensaje en el cual decía que estaba en casa de Luz y regresaría más tarde. Justo cuando estaban iniciando con el acto sexual, llegó Álvaro. En un primer momento, el joven quería asesinarlos a los dos, pero después Luz le dijo que iba a darle su prueba de amor. Así que sacó un arma blanca con la que apuñaló dos veces en la espalda a Anakin. Luego, con esa misma arma, Álvaro le causó una herida en el cuello. Emocionados por lo que acababa de suceder, la pareja procedió a mantener relaciones sexuales al lado del cuerpo agonizante de Anakin. Seguidamente, comenzaron a pensar en cómo se desharían del cuerpo. Álvaro pensó que sería bueno cortarlo en pedazos para lanzarlo por las calles. Luz estaba de acuerdo y el joven usó sus conocimientos como cocinero para dividir el cuerpo en partes, las cuales metieron en bolsas. Dejaron el torso aparte, envuelto y escondido, debido a que tenían planeado deshacerse de él y tirarlo en la ciudad de La Paz. Salieron en la madrugada con las bolsas y tomaron un taxi. El conductor sintió un olor a sangre y carne que provenían de ellas y les preguntó qué tenían dentro. Los jóvenes respondieron que era carne de cerdo que estaban yendo a entregarla a unos clientes. Fue tan convincente que ya no les hizo más preguntas. En el camino fueron arrojando los restos para que no sean vistos como los culpables. Mientras tanto, el padre de Anakin estaba preocupado, pues su hijo no regresó a casa y eso no era propio de su comportamiento. Desesperado, inició con la búsqueda de su hijo. Se dirigió a la estación de policía en Villa Tunari, pero los oficiales le dijeron que no lo buscarían de inmediato, porque según el protocolo, debían pasar 48 horas antes de iniciar con la búsqueda. Milton, afligido por el actuar de las autoridades, decidió buscarlo por su propia cuenta. Habló con los compañeros de Anakin y les preguntó si sabían algo de él, entregándoles su número por si acaso llegaban a tener información. Intentaba llamar a su hijo, pero su celular se encontraba apagado. También se comunicó con Luz, debido a que en el último mensaje que le escribió a Anakin le dijo que estaba con ella. La joven respondió las llamadas en horas de la tarde y con toda la frialdad del mundo dijo que no sabía nada. Luego le envió un mensaje de voz en el que tuvo el cinismo de decir que cuando llegue Anakin a su casa, se comunique con ella porque no quería que le sigan ocasionando problemas y exigía que se aclare todo. Yo sé que ahorita es bastante preocupante que no aparezca, pero yo quería saber más que todo eso, porque si Sergio vio supuestamente a Anakin, yo quisiera también que me diga, porque que yo sepa hoy día en Estranca yo no me encontré con él, yo me encontré con otra persona en Estranca. Y que me diga que yo he estado esta mañana con su hijo, o sea, a mí me gustaría que me diga qué hora, dónde, porque yo le puedo decir perfectamente dónde estaba yo, con quién estaba yo. Incluso le puedo decir qué personas me han visto. Pero a mí me parece que ante una situación así, las bromas salen de más. Y que cada persona debería ser responsable de lo que está diciendo. Mire, yo de verdad espero que Anakin aparezca pronto para aclarar esto. Si yo sé alguna cosa, algún dato, si él se comunica conmigo, yo lo primero que voy a hacer es llamarle a usted, porque a mí honestamente tampoco ya me está pareciendo algo, algo como que como que ya, como que ya se va a solucionar o algo así. Y bueno, yo también pedirle, como le había pedido por Whatsapp, que si él llega a su casa o se comunica con usted, me avise de una vez para arreglar también los problemas que a causa de esto me ha creado a mí. El primero de septiembre, por la mañana, vecinos de la zona Bellavista reportaron haber sentido un fuerte olor a carne podrida y ver a los perros escudriñando en unas bolsas negras. Dentro se encontraba la pierna de un hombre. La policía se apersonó hasta el sitio con varios funcionarios y perros sabuesos, localizando casi todo el cuerpo. Solamente faltaba el torso. Se filtraron varias imágenes horribles del hallazgo en redes sociales. Las autoridades recordaron que un padre estaba buscando a su hijo y decidieron llamarlo para que reconociera el cuerpo que habían encontrado. Se comunicaron con Milton para pedirle que fuera a la comisaría. Él pensó que era para decirle que admitieron su denuncia, aunque no se habían cumplido las 48 horas. Cuando llegó, vio al jefe de homicidios declarando ante los medios de comunicación. Después le informaron que a horas de la mañana hallaron a una víctima cortada en pedazos en la zona bellavista. El jefe de policía le pidió a Milton que sea fuerte y luego le enseñó una fotografía del cuerpo. El padre sintió un enorme dolor debido a que en la foto aparecía la cabeza de Anakin. Luego de que Milton confirmó la identidad de su hijo, la policía inició con la investigación. Pasadas las 3 de la tarde, los oficiales ingresaron a la Casa de Luz con una orden de allanamiento. Entraron a su cuarto y ahí dieron con un horrible descubrimiento. Envuelto en frazadas y escondido dentro de un cesto de ropa sucia, estaba el torso de Anakin cubierto en una bolsa negra asegurada con cinta adhesiva. Detuvieron a Luz y ella dijo que fueron unos demonios negros los que lo mataron. En ese momento llegó Álvaro y parecía traer algo consigo, así que también lo detuvieron. Presentaron a los dos responsables ante los medios de comunicación. Luz no levantó la mirada del piso, mientras que Álvaro los veía de frente, haciendo muecas extrañas. Por momentos se reía mostrándose feliz y orgulloso por lo que hizo, sin sentir ningún tipo de remordimiento. Además de hacer señales con las manos en tono de burla. La primera hipótesis que se tuvo de lo sucedido fue brindada por la defensa de los asesinos. Dijeron que ese día, Anakin y Luz se encontraron en Ríoseco. Luego fueron a su casa, consumieron bebidas alcohólicas junto a Álvaro y después los dos hombres comenzaron a pelear. Luz, al ver la intensa pelea, quiso detenerlos, tomando un arma blanca e hiriendo a Anakin con dos puñaladas. El tercer corte lo realizó Álvaro y pese a que Anakin luchó por su vida, terminó sucumbiendo. Toda esta hipótesis fue una completa farsa y muchas personas, incluso hoy en día, siguen creyendo que eso fue lo que ocurrió, mencionado incluso en varios videos de YouTube. La realidad es que el crimen ya estaba premeditado y se dio de esa forma tan cruel porque Álvaro odiaba a Anakin y quería venganza, mismo sentimiento que compartía con Luz, pues ella era una narcisista que no soportaba la idea de que Anakin terminara con ella. Las entrevistas psicológicas determinaron que Álvaro padecía de psicopatía y que cuando dividió a Anakin en seis partes, no lo hizo solamente con el fin de deshacerse del cuerpo, sino para causarle el mayor sufrimiento posible a su víctima. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, indicó que Anakin tenía heridas defensivas en su cuerpo y que al momento de dividirlo seguía con vida, falleciendo por un shock hipovolémico. Los análisis toxicológicos realizados a los victimarios revelaron que no consumieron bebidas alcohólicas esa noche, lo que significa que los perpetradores actuaron en plena conciencia y sin remordimientos. La población boliviana se encontraba totalmente repudiada por lo sucedido y exigía la justicia apoyando al padre de Anakin. El odio se incrementó hasta el punto de que trataron de incendiar la casa de la Madre de Luz. Tuvieron que llamar a los bomberos para apagar el incendio. El 13 de septiembre de 2021, un grupo de personas grafitearon las paredes de la casa y escribieron cosas como que ahí residían criminales y que estaban los cómplices del crimen, advirtiéndoles que tenían 24 horas para abandonar la zona. Los restos de Anakin fueron enterrados el 4 de septiembre de 2021 en el cementerio mercedario de la ciudad del Alto, siendo despedido por sus seres queridos. Su padre se encontraba destrozado por la pérdida de su hijo, no pudiendo articular palabras porque el llanto no lo dejaba hablar. Los dos detenidos eran los únicos sospechosos del crimen. Álvaro fue enviado al penal de Chonchocoro y Luz a la cárcel de Miraflores preventivamente. La sentencia de los asesinos tardó todo un año en llegar. En ese tiempo, el padre peregrinó por justicia pasando por momentos muy difíciles. Aún así, no se rindió en su búsqueda de obtener justicia para su hijo. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto. La fiscalía presentó todos los elementos de convicción que demostraban la responsabilidad de Luz y Álvaro en los hechos. Se señaló en la audiencia que el asesinato fue doloso y sin ningún tipo de compasión. Los asesinos fueron descritos como calculadores e impredecibles. Álvaro era un psicópata desalmado y Luz una psicópata explosiva, siendo personas muy peligrosas para la sociedad. El 9 de septiembre de 2022, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luz Maya Rubí Peralta y Álvaro Salinas Paredes a 30 años de cárcel sin derecho indulto por el asesinato de Anaquín Tancara. Luz seguía sosteniendo su inocencia, defendiéndose con excusas, como que el padre de Anaquín, por un capricho, la quería ver tras las rejas. A mí se me ha debido por simple capricho, por decir, de su padre, que como él mismo dijo en su declaración, puso a su hijo para él seguirme y saber dónde yo vivía. Ni siquiera fue capaz de conseguir mi dirección de forma vísica. Sí, igualmente ya me han juzgado, ya me han criticado, incluso me han torturado para que yo me dejare culpable. ¿Dónde te han torturado? Carta la felicitación como en homicidios. Incluso en el penal de Miraflores el señor ha mandado personas y he pagado internas para que intenten hacerme hablar, cosa que no voy a hacer. Incluso se me ha enmanillado, cosa que es tortura en el penal de Miraflores para dormir. Se me da en cadenas, cosa por lo cual me han lastimado mis manos. Actualmente mis manos solo tiemblan, ya no pueden estar así, o sea que ya no están así. ¿Qué hubo pasado cada día? ¿Qué hubo hecho en todo el penal de Miraflores? ¿Qué hubo pasado cada día? ¿Qué hubo? Todas las oposiciones, el cuento que está manejando su papá, que me está acusando sin tener pruebas, es falso. Es un hombre muy imaginativo, muy... no sé... no sé de dónde saca tanto cuento. Incluso en la acusación fiscal y la acusación particular que él mismo presentó, es todo en cuanto al terror lo que él dice. ¿No puede ser? Claro que no. Yo no voy a pasar. Milton confesó que la justicia es lenta pese a tener todas las pruebas. Contó lo difícil que fue enfrentar el juicio, pues constantemente los abogados de los acusados ponían obstáculos para cansarlo y que el caso prescribiera. Comentó que tuvo que gastar mucho dinero y aseguró que por eso mucha gente deja de seguir los casos. La polémica de los asesinos siguió incluso en los años posteriores. Luz Peralta, mediante sus abogados, presentó una solicitud para casarse con Álvaro. Pidió al tribunal que le permitieran salir de los recintos penitenciarios donde cada uno se encontraba para ir a un registro civil y poder gestionar la documentación para casarse. Esta petición fue formulada a finales del año 2022, pero no se tuvo una respuesta oficial. El plan de luz era obtener los permisos de visita conyugal para que posteriormente saliera embarazada y así consiguiera su libertad cuando naciera su bebé. Sobre esto, el ministro Castillo dijo que no saldría en libertad por más que recurriera a diversas interpretaciones legales o se fugara. No tendría ningún tipo de oportunidad para salir libre, de lo contrario, tomarían las medidas necesarias para mantenerlos en prisión. El 15 de febrero de 2023, Álvaro asesinó a un compañero de celda con un palo de escoba. Los motivos son diversos. Hay algunos que comentan que lo hizo sin ninguna razón aparente. Y otros dicen que su compañero de celda intentó a p*** de él, por lo que se defendió para evitar que esto suceda. Después de la sentencia, el padre de Anakín fue hasta el cementerio para visitar a su hijo y decirle que ahora ya podía descansar en paz. Mencionó que aunque los responsables estén en la cárcel, no era suficiente castigo, pero al menos eso le brindaba un poco de paz. Milton terminó la carrera de derecho como un homenaje a Anakín para que cumpla el sueño de su vida. Tiene el proyecto de ayudar a personas de bajos recursos en sus distintos problemas judiciales. Este caso fue un cruel testimonio de que tanto hombres como mujeres pueden ser capaces de perpetrar crímenes atroces. Además de mostrarnos que se cuida bastante los derechos y la dignidad de los criminales, siendo lo más injusto que ellos no piensan de la misma forma cuando cometen todo tipo de delitos.